Que se pongan a tener hijos, que va a ir mejor. Hoy vamos a hablar, como decía nuestro compañero Alfonso, precisamente de la natalidad. Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma, la nuestra, nuestra región donde más bajó la natalidad en 2023. Así es que tenemos un suspenso en esto. Hemos invitado a la doctora Marta Sánchez de ESA, ginecóloga, como ustedes saben, directora de HM Fertility Center Toledo. Bienvenida. Doctora, vamos a ver si conseguimos hoy que suba la natalidad en nuestra comunidad. También nos acompaña María Ángeles Rodríguez, es la primera vez que viene. Vas a estar muy a gusto con nosotros, doctora, en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Muchas gracias. Y ya también es veterano con nosotros, José Antonio Almoguera, que es economista. Bienvenido, José Antonio. Bueno, la primera pregunta que os hago a cada uno, y quiero que me pongáis vuestro argumento, es ¿por qué estamos con ese suspenso en Castilla-La Mancha? Doctora. Yo creo que es en toda España. El estilo de vida, el uso de anticonceptivos, la planificación hace que retrasemos la maternidad cada vez más, y eso hace que el número de hijos por familia sea menor. María Ángeles, ¿el territorio sigue ordenándose igual que hace 50 años? El territorio se sigue ordenando. Yo lo que veo esto es como cuando un alumno suspende y dice, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha suspendido el examen? No. Es que llevamos 20 años donde esta trayectoria es una bajada continua, y no solamente en Castilla-La Mancha, en España, en Europa, en todos los países que podíamos decir desarrollados. Totalmente, hasta los países nórdicos. Leía yo noche un artículo que estaban preocupados los nórdicos, que eran los que en principio tenían los índices más altos. O sea, que cuando la barba de tu vecino ve a pelar, José Antonio, pon las tuyas a remojar. ¿No salen las cuentas o qué está pasando? Las cuentas no salen. No salen nunca. Pero en ningún país, es decir, desarrollado. Es donde está existiendo este problema. Aquí, mucho más. Es decir, que si nos ponemos a ver en Castilla-La Mancha, ha bajado un 10,46% la natalidad. Es mucho. Y yo creo, y lo iremos hablando en el coloquio, está muy vinculado con el tema del dinero. Totalmente. Hemos hecho un gráfico, que yo sé que a los economistas os gustan mucho los gráficos, ¿verdad que sí? Y nuestros espectadores van a poderlo verlo de una manera más esquematizada. Fíjense ustedes ese gráfico que parece como una pirámide extraña. Pues ahí viene, según lo que ha dicho la doctora Marta Sánchez de ESA, los nacimientos según la edad de las madres. Por ejemplo, con 25 años ha habido, en el año 2023, 7.694 nacimientos. Sin embargo, voy a cogerlo al azar, con 36, 22.000. Estamos retrasando demasiado la edad para tener un hijo. El primer hijo lo estamos teniendo sobre los 33 años. Y a mí lo que más me sorprende es que vienen a la unidad de reproducción mujeres de 43, 44, que no entienden por qué no se quedan embarazadas. ¿No la entienden? No. O sea, creo que no estamos explicando a la población que hay unos límites donde nuestra fertilidad baja y que esos límites están por debajo de esos 35 años. Yo te voy a hacer una pregunta y os la hago también a vosotros. Quizás es una pregunta más dirigida a Marta porque yo creo que estamos confundiendo esperanza de vida con fertilidad. Como nos han contado, que la esperanza de vida se alarga hasta los 85 y más, pues nos pensamos que podemos tener hijos hasta los 40 y más. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, la edad ideal entre los 20 y los 30 es cuando la fertilidad es más alta y luego ya empiezan a acudir a nuestras consultas de forma progresiva. Y de hecho, si ves la gráfica, vas a ver que hay mujeres de 45 años que son madres por primera vez. Claro, es que incluso, fíjate, tengo aquí la cifra, 1.473 nacimientos. Habitualmente, bueno, habitualmente casi todas esas mujeres... Son por tratamiento. Son por tratamiento y muchas de ellas con ovodonación, con óvulos de donante. Marta, yo perdóname, pero yo en esto también tengo como esta curiosidad. Eso es lo que quiero, que habléis entre vosotros. Porque creo que, a mí me parece que llevamos como antes, cuando se hablaba de población, era que había sobrepoblación. Esas famosas teorías maltusianas, que había demasiada población y que el mundo no era capaz de soportarlo. Eso ya se ha demostrado por economía, que no, que la capacidad productiva de alimentos no va... O sea, no nos van a faltar alimentos. Es un tema más como de distribución. Sabemos que unos países tienen menos que nosotros. Y entonces yo creo que el haber generado esas políticas, un poquito diríamos antinatalistas, y a veces decimos, pues la mujer, no sé, yo soy mujer y estoy encantada de haber estudiado mi carrera universitaria, trabajar, decidir cuándo quiero tener mi primer hijo. Pero yo creo que también se ha fomentado mucho, quizá, industria farmacéutica, de fomentar determinadas cosas y no se ha apoyado quizá lo primordial, que es que podamos tener hijos en esas edades que dices que ginecológicamente y que yo creo que naturalmente estamos con más ganas. No sé qué pensáis de esto. De todas las formas, yo voy a ser más materialista que todo eso. Claro, quiero decir, tenemos que entender perfectamente que mantener un hijo cuesta mucho dinero. Pero ¿y nuestras abuelas que tenían unos cuantos más que tenemos ahora y tenían menos ingresos? Sí, pero nuestras abuelas no habían ningún problema porque estaban en el pueblo, podían vivir del pueblo, no tenían ningún problema, tenían a sus madres también con ellos. Aquí en Castilla-La Mancha... ¿No se me ha hecho demasiado cómodos, José Antonio? Bueno, porque nuestras abuelas trabajaban en casa con los hijos y trabajaban fuera ayudando a nuestros abuelos en nuestra región. Ya que estamos en Castilla-La Mancha, la mayoría de las mujeres ayudando al marido porque era agricultor, incluso trabajaban ellas más que ellos en el campo y luego trabajaban en casa. Y cuidaban también a los abuelos suyos, digo, a sus padres. Claro, pero es que la filosofía es distinta. En un pueblo, como tú bien sabes y yo también, todos son familia. Con lo cual, si hoy me tengo que ir a trabajar, los hijos los dejo con mi hermana, con mi prima, con no sé quién. Ahora mismo el problema está que los chavales, además la estadística que habéis puesto, es real. Es decir, porque al principio se tienen pocos hijos porque no tenemos dinero para mantenerlos y no tienen ni para pagar un alquiler. Mantener un hijo va, en las estadísticas, entre 300 a 1.000 euros de coste mensual. Y saliendo de lo que tú dices, entonces, una solución a este problema de natalidad es que tendría que cambiar las políticas sociales. Es decir, en los países nórdicos que yo he mencionado antes, se dan muchas más ayudas cuando tienes un hijo. ¿Faltan ayudas en la natalidad? Faltan todas las ayudas del mundo. Mirad, ahora que estoy dando conferencias de renta, resulta que en renta te dejan deducirte por hijo 2.000 euros. Reducción de hijo de 2.000 euros, que parece mucho, como es de la base, al final es 400 euros. Fíjate tú, no has dejado 400 euros. Por cada hijo nacido aquí en Castilla-La Mancha, que sabéis que también tiene unas bonificaciones, 100 euros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando realmente, vosotros sabéis perfectamente que el colegio, la guardería del niño, el mantener un niño, pues un promedio, hemos dicho 300, vamos a ponerle 400 euros. Pero si es que están ganando muchos padres actualmente, 1.000 y pico euros solamente. Claro. Es decir, es un problema que cuando se tiene cierta edad, y por eso la estadística, ya tienes un poco tu vida hecha económica y ya sí que piensas en tener hijos. Graso error, como tú bien has dicho. Yo ahí me da pena ser tan materialista, porque también es verdad que todo eso es una realidad. Yo estoy hablando de realidad. El costo económico, pero también es verdad que existen también en el INE encuestas de cuántos hijos te gustaría tener, tanto hombres como mujeres, y la gente quiere tener más. O sea, creo que también hay... A los niños les preguntas, ¿cuántos hijos quieres tener? Inocentemente te dicen, yo cuatro, yo cinco. ¿Y qué pasa, pobrecicos? ¿Por qué se les quita esa ilusión? O sea, yo creo que yo estoy más de acuerdo con lo que tú decías, que quizás el bombardeo que tenemos de información nos hace cambiar de opinión en qué forma vamos teniendo mayores. Claro, y yo creo que ahí tenemos que, por supuesto, hay que cambiar las políticas, favorecer que la gente, pues realmente, yo creo que hay que apostar por la gente joven que pueda tener un trabajo estable y ayudarles. Muchas veces decimos, no tienen responsabilidades, es que tampoco se las damos. Una persona con 30 años todavía sigue siendo becario, y eso hace que no pueda asumir o que le dé miedo incluso ser padre. Estamos malcriando a los hijos. Tú cuando ves a esas madres de cuarenta y tantos años que llegan a Toledo, que llegan a Limi, ¿ves madres menos maduras que otras madres con tu experiencia de ginecóloga? Yo creo que mucho es desinformación. O sea, ahora mismo es verdad todo lo que dicen ellos, del nivel de vida, el nivel económico, es verdad que buscamos un nivel de vida mejor que la que tenían nuestros abuelos, que tenían ocho o diez hijos y nosotros tenemos uno o dos o ninguno. Pero también hay maneras de poder retrasar esa maternidad. Por ejemplo, la congelación de óvulos es una alternativa a poder tener hijos a edad más madura. Y una tranquilidad, porque es verdad que ahora muchas mujeres de edades treintañeras, como digo yo, que todavía están, pues eso, como dice José Antonio, pensando a ver cuál va a ser su futuro, pues tú congelas tu óvulo y luego que sea lo que Dios quiera. Pero no pensáis que eso, yo lo pienso que es una, gracias, ha avanzado mucho la ciencia, pero a mí el miedo de eso es como poner un parche a un problema que estamos viendo que se está produciendo a nivel mundial. Pensábamos que la inmigración nos iba a solucionar el problema demográfico. Se ha demostrado que hoy en día, si las españolas tenemos 1,1 hijos por mujer, las personas extranjeras que están en España tienen 1,4. El mínimo de reemplazo es un 2,1. España está en el último de los países, ¿no? Ya ha desarrollado, vamos, ha cambiado muchísimo. Entonces, yo creo que ahora mismo, incluso en los objetivos 20-30, Europa ha puesto el foco, y no solo Europa, Estados Unidos. Se está girando ahora mismo demográficamente la balanza. Somos de tres características demográficas, es la bajada del ritmo de crecimiento. ¿Y eso qué consecuencias puede tener a nivel demográfico? A nivel demográfico, para el 2050, la perspectiva demográfica es que el continente que más crezca sea África, que Europa empiece a tener tasas en todos los países negativas. España ahora ya nos ha saltado en 2023 y parece que todos nos ponemos nerviosos, pero llevamos 20 años. ¿Pero ha saltado la alarma? ¿Eso ha hecho que más gente quiera tener hijos? Esa primera revisión... A ver, yo a todas mis pacientes les digo, no les digo, hazte un tratamiento, les digo, ponte a tener hijos. Y conozco gente de aquí que me dicen, cada vez que me hacen la revisión, me dicen, ¿no vas a tener más hijos? ¿Para cuándo vas a tener...? O sea, sí que creo que tenemos que explicar esto una y otra vez, economistas, sociólogos, psicólogos, médicos, explicar que o aumentamos la natalidad o el país va a tener un problema. Pero antes tú haces una pregunta aquí a una compañera y dice, yo voy a tener el segundo, y dice, ¿cuántos años tienes? Y dice, 35, pero voy a esperarme. O sea, es como que a lo mejor a los 35, cuando nos estamos esperando, aunque hemos tenido el primero, ya es tarde. Claro, yo de verdad que muchas veces vengo a hablar de lo mismo, la edad, la edad, pero es que la edad es tan importante. Entonces, el 40% de mis pacientes, el problema de esterilidad no es un problema de esterilidad, es un problema de que vienen a una edad avanzada para tener hijos y la fertilidad baja. Nuestras abuelas, que no tenían métodos anticonceptivos, tenían muchos hijos entre los 20 y los 30, a los 33, uno, a los 36, otro, y a partir de los 38 ya los niños bajaban. Y luego los que se iban escapando por ahí... Algunos se escapaban con 41, pero ya no era lo habitual. Eso yo creo que es importante el reseñar lo que tú estás diciendo por la edad, para que la gente sepa, elija, porque aquí es elegir. Pero lo que sí es cierto es que hay que buscar soluciones prácticas para que la gente pueda tener niños y mantenerlos. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, ¿qué está pasando? Ayuda lo primero, más ayuda. Justo, pero lo que está pasando es que muchísima gente se está yendo a la ciudad, con lo cual, es decir, el coste es importante, tiene que ir a guardería a los niños, etc. A nuestro pueblo, muy bien, eso apostamos también. Cuando en Castilla-La Mancha se hicieran, como están haciendo en algún pueblo, como Noblejas, polígonos industriales, lo que conseguirían es que se quedaran ahí. Y en ese momento, y yo conozco gente, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vas a poder tener todos los hijos que te dé la gana, porque vas a vivir en el pueblo que viven tus padres. Y los abuelos, encantados de que nos dejen a los nietos, no el mío que le tengo en Singapur. José Antonio, en Noblejas, con renta per cápita más baja a nivel nacional. O sea, porque han invertido desde hace muchísimos años en industria y todas las familias trabajan allí. Incluso gente de Toledo está ahora mismo trabajando en Noblejas. Y de todos los pueblos de Puebla. Totalmente. Pero también ahí te estás apoyando en una cosa que a mí me parece que socialmente se habla poco. Creo que se hablan más de rupturas de familia y cada vez parece que no existe la posibilidad de poder formar una familia con tus hijos. Es verdad que hay dificultades. Incluso las opciones que tenemos ahora. Porque es verdad que antes estaba como muy mal visto que una mujer no podía tener un hijo si no era con un hombre. Y si no te echabas novio, se te pasaba el arroz. Que aludo las palabras de mi querida Alicia Muñoz, nuestra productora, el otro día en su manifiesto por el 8 de marzo, ya está bien de que digan que se pasa el arroz. La gente que se le quiera pasar el arroz, que se le pase si quiere. Son palabras de Alicia Muñoz. Pero es verdad que quizás las alternativas que tenemos no las conocemos. Entonces es mejor, y vuelvo a repetir, que hay muchísimas mujeres jóvenes que de momento quieren regresar la edad de tener hijos, pues congelas tus óvulos que te va a costar más barato que si luego vas a buscar un tratamiento con 40 años. No, nosotros que estamos muy metidos en el deseo de la mujer, sí que es verdad que la mujer a edad joven quiere tener un número de hijos mayor. Y es verdad que muchos pacientes que vienen a nuestra consulta se quedan sin el segundo hijo por la edad. Por la edad. O sea, no es porque no lo quieran tener, sino por la edad. Entonces, ¿en qué podemos ayudar? Los ginecólogos, explicando a los pacientes la edad donde deben tener hijos. Segundo, si no quieres tener hijos, que es que es normal, que muchas veces no puedes. Por las circunstancias económicas. Congela tus óvulos, que siempre será mejor tener hijos, pero será mejor congelar unos óvulos que no hacer nada. Y además, Marta, que cuando tú extraes tus óvulos a una edad más joven, pues tienes muchas más posibilidades de tener muchos óvulos. De tener éxito congelado. Ahí yo lo que veo también es que también nos está pasando, y demográficamente quizá, yo como geógrafa, me gusta mirar las cosas un poco en perspectiva. Sí. Entonces, si tú congelas y al final tienes el primer hijo con 40 años, aunque tu óvulo fuera de 30, tu hijo va a tener 18 años cuando tú estés en la edad de jubilante. Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, yo veo que es bien, porque vas a tener uno más, pero claro, la realidad de la vida es que dices, estamos creando un sistema que no es el ideal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que yo creo que tenemos que ver. Pero se cambian con políticas económicas, de verdad, hacerme caso, no hay otro remedio. Y con formación, por vuestra parte. Claro, exacto. No hay otra posibilidad. Y además, que todo esto nos lleva a un problema muy gordo, que no lo hemos hablado, solamente lo voy a dejar ahí puesto. Venga, ábramelo, ábramelo. Son las pensiones. Quiero decir, en la medida que no tenemos posibilidad de alguien que cotice, los pensionistas, ahora mismo hay problemas. Y eso se puede resolver de una forma sencilla. Si no vamos a tener más niños, cosa que sí debemos de tener y cambiarlo. Más impuestos. Más impuestos. Claro, es que a través de los impuestos. Si hay menos nacimientos, hay menos gente trabajando en una edad laboral, y luego, pues el día de mañana, evidentemente, las pensiones, si ya están en una situación complicada, van a repercutir. Se pagan a través de impuestos. Pero esa información la estás contando tú. Tampoco escuchamos mucha difusión de esa información. Porque políticamente es incorrecto. Solo que tener hijos es caro, es caro, el primer hijo. Las mujeres parece que somos superwoman, que vamos a estar hasta los 50 años pariendo. Porque estamos culpándonos por habernos incorporado a la vida laboral. Totalmente. Y nos generan ese sentimiento de culpabilidad. Yo creo que ese sentimiento hay que superarlo. Pero, oye, ¿por qué no se facilita que una mujer, si quiere tener hijos a los 25, 30, no sea mal vista incluso socialmente? Totalmente sola. Porque hoy en día hablamos de mucha libertad, pero yo conozco varias personas que han querido tener un hijo joven. Todo el mundo le miraba como, pero bueno, vas a cortar tu trayectoria. Sí, es verdad. Qué pena que tengamos esa visión y que se transmita esa visión. Porque yo creo que es un error ahora mismo y creo que se está demostrando en todos los países. China. Yo creo que estamos cambiando un poco. Yo creo que todavía nos queda... Por parte de la juventud ha cambiado mucho. A mí sabe lo que me dijo mi madre y yo tenía 33, 34 años cuando me quedé embarazada y me casé con 33 y me dice, Juli, ¿cuándo piensas tener hijos? Digo, hombre, mamá, pues es que me acabo de casar. ¿A ver si vas a ser un carral menopáusico cuando tengas que tenerlo? Pues es muy fuerte la palabra que me dejó. Me afectó, ¿eh? Porque me recuerdo ese día que se me saltaron hasta las lágrimas y dije yo, pero vaya cosa me dice mi madre. Madre mía. Pero es verdad que al final nuestras madres también nos han ido enseñando una forma de vida y ya estamos ahora educando unas generaciones que quizá no... Pues tú, ten tu trabajo, ten tu casa, ten tu independencia y pasas a tener 40 años cuando das la vuelta a la esquina. Bueno, yo también veo que hay mucha más libertad. Cada vez vienen más mujeres solas porque no encuentran a esa pareja adecuada a tener hijos y igual yo les diría a esas mujeres que no tengan miedo, que vayan adelante y que... ¿Tú no estás miedo en la consulta? Sí, sí. Si les da respeto a... Pero todavía hay miedo a madres que quieren ser madres solas. Bueno, les da respeto a la maternidad en solitario, pero bueno, luego vienen a por el segundo niño, o sea que... que habitualmente va bien y cada vez más... Que haciendo números, Marta y economista, que lo mismo es estar de madre en solitario o de madre en pareja y luego una vez que te pones a... Porque después también han subido el índice de divorcios y de separaciones. Es decir, que al final te va a salir más caro criar a medias que criar sola. Sí, y teniendo en cuenta una circunstancia, es decir, las mujeres solas o los hombres solos suelen ser las mujeres con los hijos, se vuelven más luchadoras. Es decir, saben perfectamente y lo sabemos todos los padres que no hacemos las cosas para nosotros, sino para nuestros hijos. Y yo ahora que tengo nietos, para mis nietos. Con lo cual eso es un aliciente importante que nos ayuda. María Ángels, ahí está. Yo ahí lucho también porque creo que tenemos que crear la paternidad y la maternidad. Creo que evidentemente hay aspectos de la maternidad que solo lo puede cubrir una mujer en muchos aspectos. Igual que hay aspectos de la paternidad que lo cubrirá la paternidad, pero creo que en eso me encanta que tengan esa libertad cada vez más y que eso se vea. Y que tengan esa libertad y que no sean juzgadas. Eso también tenemos que insistir en ello porque cuántas mujeres van a escondidas y aquí en esta región que somos muy de la lengua larga y sacarla a pasear, pues la no sé cuánta, pues mira, pues no sé qué. ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Yo creo que también tenemos nosotros que hacérnoslo mirar. Bueno, ya nos estamos volviendo más libres y lo que opinen los demás tampoco tiene mucho importancia. Sí, pero hay que insistir en eso. Sí, pero yo creo que ahí es libertad, pero también yo, antes lo comentábamos, antes de empezar este diálogo, ¿no? Tenemos que generar nuevas generaciones comprometidas, que no les asuste ese compromiso de formar una familia, tener hijos, porque es mucho lo que se gana. Y que si hay un objetivo y una meta que vayan a por ella. Yo creo que cada vez estamos, no sé, llegas muchos años trabajando y dices lo que te da la felicidad no es el trabajo. Totalmente. Es tu familia, tus hijos. Vamos a ver otro gráfico, María Ángeles, para que yo creo que hoy va a ser un buen día para que todo el mundo haga los deberes en su casa. Descenso de natalidad en Castilla-La Mancha. Esta fuente también es del Instituto Nacional de Estadística y están viendo las cifras. Pues creo que brillan, vamos, no hay más que mirarlas. Ciudad Real, 297 nacimientos, sería la que más nacimientos habría tenido, pero es que Guadalajara tiene 122, pero es que Cuenca, 90 nacimientos. Han bajado 10.993 nacimientos en Castilla-La Mancha. Es decir, es una burrada. Es una barbaridad. Lo que pasa es que es lo que decimos, es decir, que es que no tienen aliciente o no tienen formación los chavales para saber que pueden luchar o no tienen ayuda, que no tienen, económica no la tienen. Yo creo que también hay un punto de comodidad también en la sociedad. Sí, es una filosofía que hemos inculcado a esta generación. A la generación que estamos educando. Yo, para el caso de España y de Castilla-La Mancha, quisiera añadir un dato demográfico que me parece que es significativo y el propio Ine nos lo dice. Y es que en los años 80 y 90, porque era una poscrisis de la crisis del petróleo a nivel mundial, hubo menos nacimiento de mujeres. y en la edad de procrear, entre 25 y 35 y 40 años, fue el 2008, en esa década que era periodo, otra vez, de crisis económica y muchas de esas mujeres, es decir, que somos menos mujeres en esa edad para poder tener hijos, en el caso de España y, por supuesto, en el caso de Castilla-La Mancha. Eso no es justificar. No justificado, pero ha influido también. Pero ha influido en el caso de España, que eso en otros países quizá no ha sido tan radical. Bueno, pues yo creo que hemos expuesto más o menos en el tiempo que hemos tenido, no tenemos más, ojalá que tuviéramos más, la situación que tenemos y vamos a intentar aportar cada uno. Voy a pedir soluciones para que estas cifras se reviertan un poco, para que en el 2024 podamos hablar de otras cifras. Marta, desde tu punto de vista como ginecólogo. A ver, yo que nos escuchen, que nos escuchen a los médicos y que si les decimos, por favor, ya, es ya. Que no esperen tres, cuatro años y que vuelvan más tarde donde ya no hay solución. Cuando decís ya, es ya. Es ya. No es mañana. No. Es esta tarde. Sí. Y ya es tarde. María Ángeles. Pues yo diría que se apoye a la gente joven con un trabajo estable y que se cambie, que se lancen políticas a favor de las familias para que la gente pierda ese miedo económico de poder formar una familia y también social de, ¿se pueden hacer estas cosas? Parecido. Es decir, el tema económico que esté solventado, que se dé formación a la gente joven para que sepa lo que tiene o no que hacer. Es decir, yo estoy seguro que no saben que a partir de los 30 años ya tienen algún cierto problema. Es decir, hay que fomentarlo y especialmente en ayuntamientos, comunidad que fomenten sitios de trabajo cerca de donde viven para poder estar ayuda. Es decir, los chavales que puedan trabajar donde tengan que trabajar pero que tengan ayuda de los padres que yo creo que eso es fundamental. Y ya añado que se vengan a vivir en nuestros pueblos que lo van a tener más fácil, la vivienda más barata y oye, pues así que a la mancha no tiene nada que ver con lo que es en Madrid. Verdad que sí, así es que nada. Solo vamos a dar un aplauso por nuestra región que aquí se vive mejor y más barato. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a los tres. Doctora Marta Sánchez Dehesa, directora de HMI Fertility Center Toledo, un placer como siempre tenerte. María Ángel, la primera vez que has venido pero nos ha encantado tenerte, vendrá más veces. Nos has puesto esos puntos sobre las IES, es la IAR doctora de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad y José Antonio Economista, gracias. Gracias. Ojalá y nos sacan las cuentas mejor. Seguro que saldrán bien. Y esas cifras también. Muchísimas gracias a los tres.